¿Esto va para Puyegüe? ¿Si? Para Puyegüe ¿Esta vez más? A ver, cortemos 2, 4 5 6 2, 4, 6, 8, 10 8, 9, 20 Ahí están los 20 ¿Ya? Y acá está el resto Piso entre tapa y techo Si las coloca en el piso lo acompaña en el espacio Eso es lo que le había dicho a un joven que las puede colocar dentro de los techos las entre tapas y así ahorra espacio Tiene que aprender a usar esas técnicas porque cuando vaya creciendo después cada centímetro influye ¿Así dicen? Yo he visto unos artistas que llegan con unos autitos chiquititos y empiezan a meter cosas tienen una paciencia para eso y un arte ¿Y los techos son buenos para volar amigo? Si Si Yo creo que lo voy a echar adelante o no o sea adelante en la cabina ¿Tendrás espacio? Yo creo que si lo voy a pasar a perder para allá que no tiene como amarrarlo ¿Y lo tiene como amarrarlo y lo va a pasar a perder para allá? Pero sin los techos me lo llevo no pasa nada ¿Cierto? ¿Cómo? ¿Que me lo llevo así nomás sin los techos no pasa nada? No, no, si los techos es lo que vuelan Pero vuelan No, pero esto no Esto no Ya, esto no Pues si Voy a ver si los puedo echar acá Vamos Estamos ganando unas changuitas aquí Subo el descuento después Don Bruno está pagando bien Nada que decir ahí con eso